Los 5 mejores lugares para visitar en México ¿Te gustaría viajar a un país lleno de historia, cultura, naturaleza y diversión? Entonces, México es el destino ideal para ti. Este es un país que lo tiene todo, desde playas paradisíacas hasta ciudades coloniales, pasando por zonas arqueológicas y parques naturales. En este video te mostraremos los 5 mejores lugares para visitar en México. Estos son los lugares que no te puedes perder si quieres conocer la esencia de este maravilloso país. ¡Vamos a empezar! En el número 5 tenemos a Chichen Itza. Esta es la ciudad maya más famosa del mundo y una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Aquí podrás admirar el impresionante templo de Kukulkan dedicado al dios de la serpiente emplumada y el gran juego de pelota donde se disputaban partidos rituales con una pelota de caucho. Chichen Itza es un lugar lleno de misterios y sabiduría ancestral que te hará viajar en el tiempo y sentir la magia de una civilización desaparecida. En el número 4 tenemos a Cancún e Isla Mujeres. Estos son dos de los destinos más populares del Caribe mexicano. Cancún es una ciudad moderna y vibrante con una zona hotelera que ofrece todo tipo de servicios y comodidades, además de una vida nocturna muy animada. Isla Mujeres, en cambio, es un paraíso de tranquilidad donde podrás disfrutar de playas de arena blanca y agua turquesa, practicar el norque lo buceo en el arrecife de coral o visitar el Parque Nacional El Garrafón, donde hay una escultura submarina de la Virgen de Guadalupe. Cancún e Isla Mujeres son dos lugares ideales para relajarse y divertirse al mismo tiempo. En el número 3 tenemos a Xochimilco. Xochimilco significa el lugar de las flores, en Nahual, y es famoso por sus canales y chinampas que son islas artificiales donde se cultivan flores y verduras. Aquí podrás pasear en una trajinera que es una embarcación decorada con flores y colores y disfrutar de la música, la comida y la bebida que ofrecen los vendedores ambulantes. Xochimilco es un lugar perfecto para pasar un día alegre y festivo, rodeado de naturaleza y cultura. En el número 2 tenemos al Parque Xcaret. Si hablamos de parques temáticos en México, de seguro aparece el nombre Xcaret, pues es un lugar que combina la diversión, la aventura y la educación con más de 50 atracciones para todos los gustos y edades. Aquí podrás nadar en ríos subterráneos, observar animales exóticos, explorar ruinas mayas, asistir a espectáculos folclóricos o relajarte en una playa privada. Xcaret es un lugar que te ofrece una experiencia única y inolvidable que te hará sentir el espíritu de México. Es el mejor destino para dejar libre tu espíritu aventurero. Y en el número 1 tenemos a San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es una de las ciudades coloniales más bonitas y encantadoras de México. San Cristóbal de las Casas está ubicado en el estado de Chiapas, rodeada de montañas y bosques. Su arquitectura, su gastronomía, su artesanía y su ambiente bohemio la convierten en un lugar muy especial y acogedor. Además, desde aquí podrás visitar otros lugares maravillosos como el Cañón del Sumidero, las Cascadas de Agua Azul o los pueblos indígenas de los alrededores. San Cristóbal de las Casas es un lugar que te enamorará con su belleza y su historia. Y hasta aquí nuestro recorrido por los 5 mejores lugares para visitar en México. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido de inspiración para planear tu próximo viaje. Si te ha gustado dale like, comparte y suscríbete al canal. Y si has visitado alguno de estos lugares o tienes otro favorito, déjame un comentario y cuéntame tu experiencia. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!